No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Estamos aquí con el campeón Carlos Cuadras Háblanos un poquito de cómo estás viendo el inicio de la convención Bueno, la verdad es que estoy viendo muchos campeones van llegando Es algo muy emocionante para mí porque veo a grandes amigos de mucho tiempo Y pues bueno, esto es una locura, la convención, promotores, peleadores, médicos, hay de todo Y pues ahora sí que es el mundo del boxeo ¿Cómo ves todo el cariño que te trae la gente? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, me siento contento, la verdad es que ahorita ya haya perdido el título, que ya no sea campeón Pues la gente me reconoce, hay mucha gente fanática La misma gente que está dentro del deporte me reconoce como campeón Y pues, ¿por qué no? Pues nuevamente volver a ser campeón ¿Y cuáles son tus siguientes planos? Ahorita estoy preparándome, estoy recuperándome de un accidente que tuve Y pues bueno, en febrero quiero volver a subir al ring Quiero hacer una pelea buena, una pelea de 10 rounds que me haga clasificar para volver a pelear por el título mundial Muchas gracias Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó, también No puedes jugar boxeo